Las más lindas piernas que vi, no, no, no Y un juego rico de amores Marilla libre para vos, no, no, no Y un juego rico de amores Cariñar y la perdida en mi soledad No sé si no me gusta más que el rock Nunca la vi llorar Y no va sin frenos, no anda bien Y mi cadena soy yo Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi, no, no, no Y un juego rico de amores Marilla libre para vos, no, no, no Marilla libre para vos, no, 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 no Marilla libre para vos, no, 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 no Marilla libre para vos hijos, no, 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 no